Descubre los 5 mejores interruptores de luz compatibles con Alexa. Compré el interruptor inteligente iGostar Wi-Fi para controlar la luz de mi sala y la verdad estoy muy satisfecho. La instalación fue sencilla y la conexión a internet no presentó ningún problema. La aplicación iGosmart es muy intuitiva y me permite controlar la luz desde mi celular y programar horarios para encender y apagar la luz automáticamente. La función de control por voz con Alexa es muy práctica y funciona perfectamente. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que busque una solución inteligente para el control de la luz en su hogar. Estoy muy contento con el interruptor persiana LED controlable de Maxio. Es muy fácil de instalar y permite controlar mis persianas de manera inteligente por medio de Wi-Fi y mi voz, a través de Alexa y Google Home. Además, cuenta con un temporizador para programar el encendido y apagado de las cortinas. La calidad del producto es muy buena y cumple con todas mis expectativas. Definitivamente lo recomiendo para aquellos que buscan una solución inteligente y práctica para el control de sus persianas. Recientemente compré el meros inteligente interruptor Wi-Fi para hacer mi hogar más inteligente, y no podría estar más feliz con mi compra. Este interruptor de pared es fácil de instalar, asegúrate de tener un cable neutro, y se conecta de manera rápida y sencilla a mi red Wi-Fi. Ahora puedo controlar las luces de mi hogar desde mi smartphone o mis asistentes de voz Alexa o Google. El temporizador y la función de control remoto también son muy convenientes. Recomiendo altamente este interruptor para aquellos que buscan llevar su hogar al siguiente nivel de inteligencia. Adquirí los interruptores inteligentes Wi-Fi Pro a Meden y estoy muy contento con el resultado. Fácil de instalar en casa y disponible para controlar desde mi teléfono móvil a través de la aplicación tuya barra Smartlyfe. Compatible con Alexa y Google Home, este interruptor permite controlar la iluminación o los electrodomésticos desde cualquier sitio. La capacidad de programar el encendido y apagado mediante la aplicación también es una gran ventaja. El tamaño mini me permite tener varias opciones de enchufe inteligente en un mismo enchufe. Definitivamente una gran adición para mi hogar. Recientemente adquirí el interruptor luz Wi-Fi de Maxcio y estoy muy satisfecho con su funcionamiento. Es compatible con Alexa y Google Home, lo cual me facilita el encendido y apagado de las luces desde mi smartphone o dispositivos inteligentes. Además, su función de temporizador es muy útil para programar las horas en las que quiero que la luz se encienda o se apague automáticamente. La instalación eléctrica no fue complicada y requiere de un cable neutro. Sin duda, es un producto muy práctico y eficiente para todo tipo de hogares y necesidades. Lo recomiendo totalmente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!